Luego de la captura de Roberto N. Alías El Betito, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina detuvo a seis de sus presuntos colaboradores. Entre ellos, Mauricio Peralta Abatzin Alías El Abatl, identificado como el encargado de la venta de droga en restaurantes de la Condesa y el cobro de piso a empresarios. El secretario de Seguridad Pública, Raimundo Collin, se explicó que El Abatl, según la estructura operativa de la Unión de Tepito, ocupa uno de los tres posiciones líderes de la cadena de distribución junto con el Tijer y la Lori, este último ha aprehendido el 5 de agosto. Se detalló que la detención de El Abatl y sus cinco cómplices, quienes tienen entre 15 y 23 años de edad, ocurrieron en dos diferentes dispositivos de seguridad realizados en las últimas horas del jueves y la madrugada de viernes. El 9 de agosto, a las 22.50 horas sobre la avenida Oaxaca en la colonia Roma Norte, fueron ubicados tres jóvenes, Gabriel N de 18 años, Rubén N de 18 años y Ricardo N de 15 años. ¿A quiénes? Al revisarles se les encontró 10 bolsas de cocaína y dinero efectivo. Una hora más tarde sobre la calle Tamaulipas en la colonia Condesa fueron aprehendidos también Mauricio Peralta, El Abatl, de 21 años, Daniela N de 19 años y Fernando N de 23 años, todos con 37 bolsas de cocaína, dos pastillas moradas y dinero en efectivo. Después de una revisión en la base de datos de la SSP se encontró que El Abatl es el que da para el petito, ya tenemos a dos personas con las que estamos platicando que lo reconocen plenamente, explicó el jefe de la policía.